Hola chicos y chicas, como han estado, bienvenidos a un nuevo video sobre Bottlebox, esta vez analizaremos un increíble map que nos permite jugar Bottlebox con una misión, como si fuera Minecraft, dependiendo del personaje que elijamos, y además nos permite controlarlo en primera persona. Se llama Kingbox. Y notarás que está instalado porque verás un botón de escoger personaje y de elegir el punto de partida. Los personajes son las cuatro razas principales, humanos, enanos, elfos y orcos, y otras personalizadas como el mago, el señor de los demonios, el vampiro, el señor supremo. Con este MAD, los jugadores pueden lanzar hechizos, administrar puntos de habilidad y gobernar reinos. Los controles son Mover, W barra diagonal A barra diagonal S barra diagonal D Habilidades, Q barra diagonal E Lanzar hechizos, R Ataque, F Hechizos, Ventana Estadísticas, Ventana Sin duda una vez lo juegues te vas a obsesionar con él, es demasiado divertido tratar de conquistar y evolucionar tu personaje a medida que te enfrentas a distintos obstáculos. Lo mejor es que entre más nivel tengas más poderoso será tu personaje y por consiguiente más cosas lograrás. En general, Kingbox es un MAD de juego bastante elaborado y atractivo que agrega un nuevo nivel de profundidad y complejidad a Worldbox. Ya seas un fanático de la estrategia, los juegos de rol o los juegos de simulación, Kingbox tiene algo que ofrecer. Por ejemplo tenemos las historias de los personajes como El Señor Es un ser inmensamente poderoso y malévolo cuyo objetivo final es lanzar un poderoso hechizo que acabará con toda la vida en el mundo. Con una amplia gama de habilidades mágicas y un ejército de seguidores leales a su disposición, el Señor debe buscar constantemente mejorar su dominio de la magia y aprender nuevos hechizos para lograr su objetivo final. Vampiro El personaje Yugebel del juego es un vampiro, una criatura antigua y poderosa cuyo objetivo final es convertirse en la raza dominante consumiendo la sangre de las razas inferiores y haciéndose más fuerte. Con cada alimentación, el poder del vampiro aumenta y sus enemigos caen ante ellos. El vampiro busca reclamar el lugar que le corresponde como raza suprema y lograr su objetivo por cualquier medio necesario. Baba Ácida El personaje Yugebel del juego es un limo, un ser único cuyo objetivo final es consumir todo a su paso y evolucionar hasta convertirse en el Ser Supremo. Con su habilidad única para disolver y absorber cualquier sustancia, el limo debe explorar el mundo y consumir toda la materia para volverse más fuerte. Solo por mencionar algunos, en si tienen que probar el MAD porque de verdad está buenísimo, eso ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video. MAD. 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 Gracias por ver el video.